hola amigos como están mi nombre es mohamed y yo soy de pakistán hace un poco años vivo aquí en méxico perdón por mi español no es muy bueno pero estoy aprendiendo poco y poco vine a méxico para visitar pero este hermoso país es el linda tierra no me deja regresar y ahora yo soy mexicano como tú como ustedes y méxico es mi segundo casa si me gusta mucho ese hermoso país sus culturas sus tradiciones sus historias sus comidas están muy bonitas muy hermosas y muy ricas las gentes de méxico están muy amables están muy amigables y me gusta vivir aquí este hermoso país tengo mi canal así el latino channel que en este canal estoy hablando en urdu mi idioma de pakistán y estoy mostrando este linda país a mi paisano de pakistán indias pero ahorita tengo muchos de mis seguidores en español de méxico de todo latinoamericano y si quieren que yo no hago vídeo en español la verdad mi español es no muy bueno pero voy a tratar voy a hacer vídeo en español para ustedes y si porque no voy a empezar mi canal en español y este canal es un pakistán en méxico si en este canal yo voy a mostrar a ustedes todas las cosas de pakistán sobre sus culturas sobre sus historias y sobre mí así es un pakistaní en méxico es mi nuevo canal en español para ustedes también voy a practicar mi español con ustedes y voy a aprender mucho más espero que vaya a gustar y apoyarme en esta emisión con mi canal dale click like compartir con sus amigos y no olvidarles para suscribirte es eso ayuda conmigo y puede decir en comentarios que voy a hacer en mi primero vídeo nos vemos en otros vídeos cuidados muchos adiós salam alaikum